¿Qué es la nueva ley de etiquetado nutricional frontal en los alimentos? Es bastante relevante la noticia que se genera en la Cámara de Representantes cuando en una primera instancia, en una primera sesión, se está aprobando la nueva ley de etiquetado nutricional frontal en los alimentos. Con esta nueva norma nos organizamos con países de la región y del mundo que ya han implementado estrategias similares. En esta nueva norma se busca que el consumidor tenga una conciencia mayor en su decisión de compra dado que podría reconocer fácilmente cuando un producto aporte una cantidad alta de sodio, de sal, de azúcares o de grasas, especialmente aquellas que son saturadas. En un mediano o largo plazo podemos ver los efectos positivos que se tendrá en la salud en la disminución del riesgo de diversas enfermedades crónicas no transmisibles y por tanto en todo el sistema de salud colombiano. Los resultados no son inmediatos, pero claramente si no se hacen estos, entonces los efectos que tendrá en la población van a tener un precio muy alto, muy elevado.